¿Qué es el tema de la adquisición de la lectura desde la evidencia científica? ¿Qué es el tema también sobre el que imparte cursos de formación permanente a profesorado en diferentes berrichegúnes? Pues sin más, Joana. Pues muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a ver si tengo aquí… Vale. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Algunas caras hasta me suenan y eso es de agradecer, la verdad. Bueno, cuando me pidieron dar esta charla pensé que a lo mejor no era una muy buena idea dar tan seguidas charlas sobre lectura, porque al final los temas acaban repitiéndose y a mí personalmente a veces me parece hasta redundante. Y me cuestioné mucho si participar o no, pero hubo un dato que leí que avaló esta participación y que me convenció de que quizá a veces repetirse no es necesariamente malo y que hay algunas cuestiones que no tienen por qué repetirse. Se puede ampliar un poco el campo informativo. Y el dato que leí era un dato de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, del 2016, que decía que un 20% de los adolescentes en los países desarrollados todavía no son capaces de llegar a la edad adulta con un nivel de lectura eficaz para su vida, eficaz para vivir en sociedad, es decir, una lectura integrativa, comprensiva, y eso me hizo reflexionar. Pensé cómo, después de tantos años de investigación sobre la dislexia, sobre la lectura, sobre los mecanismos que influyen en el aprendizaje lector, después de tantas charlas divulgativas, en el 2016 todavía estamos en este punto. Y atribuyo este dato a dos factores que son los que motivan esta charla. Por una parte, a la dialéctica que ha asistido siempre en la trayectoria investigadora sobre la lectura en relación a los mecanismos implicados en la lectura, los mecanismos que sustentan la lectura. Aquellos o aquellas teorías que se centran más en los procesos analíticos, en el análisis de los sonidos y de las letras como mecanismos explicativos de la lectura, y aquellas teorías que se centran más en el análisis global de las palabras, en el aprendizaje visual de las palabras como medio de aprendizaje lector. Es decir, la disyuntiva existente en los últimos 20 años sobre la perspectiva fonológica versus la perspectiva global. Y otra de las razones, de los motivos, es la dialéctica que también ha existido en el sistema educativo con respecto a la reticencia a utilizar métodos tradicionales y métodos que ya están avalados por la evidencia científica frente a métodos innovadores, novedosos, frescos, que entran en el mercado y que nos resultan más atractivos. Estos dos motivos creo que han hecho, por un lado, que las investigaciones hagan mucho hincapié en la perspectiva fonológica, en intentar justificar la perspectiva fonológica como mecanismo explicativo de la lectura, dejando al margen otros periodos evolutivos que también son importantes y que explican cómo se consigue una lectura comprensiva, qué es lo que queremos al final. Se han centrado más en estadios tempranos del desarrollo lector, dejando a un lado investigaciones más relacionadas con otros estadios del desarrollo lector más tardíos. Y, por otro lado, la evidencia científica respecto a la intervención también se ha centrado más en esos primeros momentos del desarrollo. Entonces, voy a aprovechar este foro público para intentar hacer un recorrido ampliando un poquito más la horquilla temporal de la investigación y centrándome más no sólo en la etapa temprana de adquisición de la lectura, sino en otras etapas posteriores que explican qué es necesario trabajar y qué es necesario desarrollar para conseguir una lectura comprensiva y eficaz. Y cuáles son, respecto a las investigaciones actuales y respecto a metanálisis que he encontrado, pues las evidencias respecto a intervenciones más efectivas en esas distintas etapas evolutivas. Entonces, la charla se va a dividir en estos tres ejes, la articula en estos tres ejes, que son los tres grandes, digamos, hitos cognitivos de la lectura o hitos intelectuales, pasos importantes para la lectura. Uno, entender el código alfabético. Dos, adquirir el conocimiento ortográfico. Y tres, lograr una comprensión efectiva del texto que estoy leyendo. Pues vamos a por el primer paso. El primer hito de la lectura es entender el código alfabético. Los niños y niñas, cuando se exponen al lenguaje, van interiorizando estructuras sintácticas y van interiorizando palabras léxicas que quedan grabadas en su mente. Y después, con la lectura, tienen que aprender a asociar ese lenguaje que han interiorizado, esas estructuras sintácticas y esas etiquetas léxicas, a unos signos ortográficos que son totalmente arbitrarios. Lo interesante de este fenómeno, de esta asociación, de este proceso de asociación, es que esta es distinta en función de la ortografía, en función de cada cultura. La asociación entre los signos visuales y la lengua oral es distinta en las diferentes culturas. Y este es el primer principio que tenemos que tener en cuenta, porque es lo que va a determinar cómo un niño o niña tiene que aprender a asociar esos signos visuales a esos signos o a esas etiquetas léxicas orales que ya posee en su mente. Y lo que nos dice la evidencia es que en idiomas alfabéticos, donde existen letras que se asocian a sonidos, lo más efectivo es que el niño aprenda a establecer la relación entre esas letras y esos sonidos de forma analítica. Es decir, que el niño se dé cuenta, interiorice, de cuál es la naturaleza de su propio sistema ortográfico en su lengua y que puede ser diferente a los de otras lenguas. Primera justificación de la teoría fonológica. Lo que es aplicable a otras lenguas quizá no sea aplicable a la nuestra. Y lo que se ha visto es que en lenguas alfabéticas y concretamente ortografías transparentes, como el castellano o el euskera, donde hay una asociación inequívoca entre cada letra y su sonido, lo más efectivo es aprender a hacer esa traslación de cada letra a su sonido. Es decir, eso implica que el niño entienda cuál es su propio código alfabético, cuál es la naturaleza de su sistema alfabético, que conozca esa naturaleza, que interiorice cuáles son las reglas que rigen las relaciones entre los grafemas, las letras y los fonemas, los sonidos de su lengua, de una forma analítica. No estructura global con palabra léxica global, sino letra, sonido. Hay que aprender a hacer esa traducción. Y ese va a ser su modo, va a descubrir cuál es el modo más eficiente en su lengua de trasladar los sonidos que conoce a los signos visuales que le están enseñando. ¿De dónde sale esta afirmación? Bueno, pues no sale de la nada. Hay evidencias que demuestran que esto es así. Y pongo simplemente un ejemplo. En este estudio, a niños y niñas de cinco años, prelectores, les colocan unas etiquetas donde aparecen palabras. Y los maestros y maestras lo que hacen es leerles esas palabras. Les dicen, mira, aquí pone fat y aquí pone bat. Asumiendo que los niños van a inferir y van a aprender por qué están compuestas esas palabras de forma natural. Y después les dicen, mira, aquí tienes esta otra etiqueta. ¿Cómo puede sonar esto? ¿Como fan o como van? Pues bien, los niños no son capaces de hacer esta tarea. Porque no se les ha instruido en las reglas que rigen las asociaciones entre los sonidos y los signos visuales que ven. No son capaces de inferir de forma general una regla particular a partir de ese elemento visual. Sin embargo, si a esos mismos niños les instruyen en los sonidos y las letras, les dicen, mira, esta letra es f, esta es a y esta es t. Y aquí tenemos las letras que corresponden a cada uno de estos sonidos. Y les van poniendo las letras mientras suenan los sonidos. Del mismo modo, ahora tenemos but, que suena b, a, te. ¿Ves cómo se diferencian? Aquí tienes otra letra que hace que esta palabra sea diferente y suene diferente. Es la primera. Y comparamos. Es decir, lo que estamos haciendo es que aprenda a discriminar sonidos. Segundo, que aprenda a identificar la letra que corresponde a cada sonido. Y tres, que aprenda a diferenciar palabras que visualmente son similares en base a un sonido que es diferente e identificar la letra que es diferente. Diferenciación. Cuando la instrucción es así, entonces los niños son capaces de decidir cuál es la que suena. Fan y ban. Es decir, los niños están aprendiendo de una forma analítica. Y cuando se les instruye en esas reglas, son capaces de generalizar mucho más rápido y aprender mucho más rápido que de la otra manera en la que tienen que intuir. Y, por tanto, el número de experiencias repetitivas con las mismas palabras va a tener que ser mucho mayor hasta que aprendan cuál es la posible regla que rige eso. Lo que se ha observado es que los niños entre 5 y 6 años pasan por distintas fases en este aprendizaje del código alfabético. Pasan de una fase alfabética parcial, que es una forma rudimentaria de decodificación, donde van aprendiendo esto que acabamos de decir, como unas letras están asociadas a un sonido determinado. Después van utilizando esas letras que saben para extraer información de la posible relación entre letras y sonidos de las que son adyacentes a esa letra que ya conocen. Y aquí tenemos otro ejemplo de esta autora, de Eri. A esos mismos niños de 5 años, algunos prelectores se les pone una palabra, se les ponen unas etiquetas y tienen que aprender cuál es la etiqueta que corresponde a la palabra que escuchan, jirafa. Y lo que se observa es que los niños de 5 años tienden a relacionar la palabra escuchada con la etiqueta visual, que visualmente es más atractiva. Se están fijando para asociar palabra y sonido en las características físicas, en las propiedades físicas de la palabra. Pues aquí tiene un rabito para arriba, esta es más ancha, en características globales físicas. Mientras que, cuando a esos niños ya se les ha instruido en la relación entre la F y el sonido F, aprenden más rápido la segunda etiqueta, J-R-F. Y aprenden mucho más rápido palabras que contienen letras que no han aprendido, como la R. Es decir, a partir de la letra que saben, la asocian a un sonido y ese conocimiento les sirve de anclaje cognitivo para ir extrayendo las reglas de asociación entre letra y sonido de aquellas que están adyacentes. Es decir, están pasando, cuando les instruimos en ese conocimiento, de un tipo de aprendizaje o de una estrategia de aprendizaje más global, más intuitiva, a una estrategia de aprendizaje más sistemática, más analítica. Está cambiando su forma de aprender. Están aprendiendo a fijarse en aquello que saben para extraer nueva información de aquello que no saben partiendo de eso que saben. Y así, poco a poco, van aprendiendo todas esas reglas de forma que acaban más o menos a los seis años con lo que se llama la fase alfabética total. Es decir, una decodificación rápida. Son capaces de asociar cada letra a su sonido y leer. Entonces, vemos que en esta primera fase de adquisición del código alfabético, el lenguaje y la ortografía interactúan a un nivel perceptivo muy bajo. Percepción de sonidos y percepción de letras. Es un procesamiento que se llama Abajo-Arriba, donde los niños y las niñas van adquiriendo conocimiento partiendo de experiencias perceptivas, de unidades muy concretas, de unidades pequeñas para construir un conocimiento más grande. Palabras auditivas o visuales. Partimos de sonidos y de letras para ir construyendo conocimiento. Eso es un procesamiento Abajo-Arriba. ¿Qué implicaciones educativas tiene esto? Pues de esto se desprende que son necesarios programas sistemáticos de fonología. De los cuatro a los seis años son imprescindibles programas que favorezcan este desarrollo metafonológico, que el niño conozca qué son los sonidos, que los sonidos existen, que las palabras se pueden discriminar en pequeños sonidos y que unos sonidos son diferentes a otros, en qué se diferencian qué signo visual están asociados. Entonces, un programa sistemático sería muy útil de cuatro a seis años para favorecer este progreso en esta fase de adquisición del conocimiento alfabético y de hecho promover el método sintético de composición. Es decir, ir componiendo palabras grandes a partir de unidades de sonido pequeñas. Los niños tienen que hacerse conscientes de que las palabras se construyen con sonidos y con letras. De hecho, hay un programa de este estilo que se ha implementado en Reino Unido y en Australia y lleva implementándose desde el 2012. Es este programa y está en Internet y es una maravilla. Está el libro entero con todos los ejercicios que realizan. Ahí existe un screening de decodificación y conocimiento fonológico que se pasa a los cuatro, a los cinco y a los seis años. Y este programa se ha empezado a implementar en el 2012 y es un programa que pasa del desarrollo del conocimiento o la promoción, el trabajo del conocimiento fonológico, del conocimiento suprasegmental, los ritmos, la categorización de sonidos, discriminación de sonidos y luego ya empiezan a jugar con palabras. Discriminar sonidos en palabras, asociar palabras a letras, discriminar diferentes letras entre sí en distintas palabras. Es un programa que está muy bien estructurado y esto lleva implantándose desde el 2012 y lo que han observado es que si en el 2012 los niños de cuatro a seis años mostraban un nivel de aceptación en cuanto a nivel de decodificación de un 50%, que eran más o menos los que pasaban el screening con un buen nivel de decodificación, ese nivel ha pasado a un 87% en el 2017 donde se hizo el último estudio. Luego, un programa sistemático de este tipo puede favorecer a aquellos niños que tengan algún problema para discriminar sonidos o para discriminar letras, que tengan algún problema para hacer ese trabajo analítico que a muchos les cuesta. Esto no implica que no haya que hacer ejercicios de lectura con palabras y sobre todo con pseudopalabras, sobre todo a los seis años, porque es la única manera que tenemos de saber si el niño o la niña está decodificando, porque las palabras las puede leer a golpe de vista por intuición, pero una pseudopalabra no tiene otra manera de leerla más que haciendo ese traslado de grafema a fonema. Tiene que hacer ese ejercicio cognitivo necesariamente. Por tanto, comprobar si ha conseguido la decodificación que ya vamos a ver por qué es tan importante es necesario antes de los seis años o por lo menos a los seis años para saber si el niño ha conseguido una decodificación más o menos rápida y exhaustiva, que decodifique bien, de forma ágil y bien, que no se quede trabado ahí en la pseudopalabra. Y aquellos que abogan por la utilización de técnicas más visuales, estas deberían ser un poco organizadas y sistematizadas. Es decir, si sabemos que los niños lo que están haciendo es extraer las reglas de su alfabeto a partir de sonidos y letras que ya conocen, lo que tenemos que hacer son los típicos ejercicios tradicionales en los que una letra que ya hemos trabajado va apareciendo en diferentes palabras, en diferentes estructuras, para que vaya asociando nuevas letras a nuevos sonidos a partir de esas que ya sabe, para facilitar ese aprendizaje. Y aquí paso a la siguiente fase, el segundo hito de la adquisición lectora. La mayoría de las investigaciones, como sabéis, se han centrado más en esta primera fase porque es tan necesaria, es tan importante y fomentar tanto el desarrollo fonológico y justificar la teoría fonológica es tan básica para asegurar una lectura eficiente que la mayoría de las investigaciones y charlas divulgativas se han centrado en eso. Pero si bien es una adquisición necesaria, no es suficiente para adquirir una lectura eficiente y comprensiva. El segundo paso sería este, adquirir conocimiento ortográfico. ¿Qué es el conocimiento ortográfico? Pues sería la memoria de todas las representaciones ortográficas que yo voy viendo y se quedan instauradas y consolidadas en mi memoria de una forma exhaustiva. Es decir, donde cada letra está identificada dentro de la cadena y en su posición adecuada, que es lo que me va a permitir leer rápido y luego distinguir palabras como aries o aires o guarida o guardia. Sí. Lo que se ha observado en los estudios es que aquellos niños que van interiorizando ciertas estructuras, por ejemplo, aquellos niños que cuando en diferentes idiomas leen bien una estructura como aus, son más capaces de leer rápido e interiorizar palabras que contienen esas estructuras frente a otras estructuras que desconocen. Es decir, que vamos interiorizando trozos de palabras, estructuras de letras que se van quedando grabadas en nuestra mente y eso nos permite dejar de hacer ese ejercicio de izquierda a derecha, de grafema fonema y pasar a reconocer una estructura entera y luego intuir qué hay al lado. Esas estructuras que se quedan ancladas en nuestra mente van favoreciendo que cada vez seamos capaces de interiorizar, de memorizar estructuras más grandes, más amplias, palabras más largas y más palabras en definitiva. Y eso es un proceso de aprendizaje ortográfico, ir memorizando estructuras que se van repitiendo. Y es entonces cuando empezamos a observar que los niños leen más rápido. ¿Por qué? Porque este sería un modelo doble de lectura que con sus posibles pegas sirve muy bien para ejemplificar este proceso de transición a una lectura más rápida. En lugar de ir por la ruta de vuestra derecha, es decir, de los grafemas a los sonidos, van directamente a reconocer reconocer una estructura ortográfica que se llama un léxico ortográfico y automáticamente ligarlo a una palabra concreta que forma parte de su lenguaje y que se activa automáticamente. No necesito ya hacer esta traslación de grafema a fonema porque veo una estructura y ya se me activa una palabra. Para eso, como vemos, el conocimiento semántico también es importante. En este momento, que es a partir de los seis años, entre los seis y los siete años es cuando empezamos a ver algunos efectos el efecto de la frecuencia. Las palabras frecuentes las leen rápido. ¿Por qué? Porque ya las ven a golpe de vista y reconozco estructura y automáticamente se me activa la palabra. Mientras que aquellas que no son frecuentes pues voy por la otra vía y voy haciendo ese ejercicio de ir de izquierda a derecha de forma serial con cada letrita y cada sonido. Y aparece también que disminuye el efecto de longitud. Las palabras frecuentes, aunque sean largas o cortas, las leo a la misma velocidad porque no tengo que ir de izquierda a derecha. Es algo automático y visual. Esto implica que vamos creando estructuras ortográficas en nuestra mente. Se van creando etiquetas mentales de cómo están escritas las palabras. Y cuanto más leamos, más va a ser lo que se llama calidad léxica de esas estructuras. Cuanto más se repitan esas estructuras visualmente, mejor grabadas se van a quedar. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues lo que se ha observado, los estudios lo que muestran es que, por ejemplo, cuando se insertan pseudopalabras o palabras desconocidas en textos que son relativamente fáciles para las niñas y niños, estos lo que hacen es ir leyendo rápido y cuando se encuentran una palabra de estas desconocidas lo que hacen es decodificar. Si hacemos que este ejercicio lo haga en el alto, lo que se ha observado es que aquellos niños que las palabras desconocidas las decodifican bien y rápido con seis veces que repitan esta lectura, esta buena decodificación, esas palabras después ya se reconocen rápidamente, ya quedan automatizadas. Seis exposiciones, es suficiente. Seis exposiciones y una decodificación en alto adecuada, fluida y exhaustiva, que no me trabe porque entonces ya la representación no se va a quedar bien grabada. Por eso es tan importante la fase anterior, el lograr una buena decodificación porque esta decodificación, este, digamos, proceso cognitivo que implica fijar la atención en cada uno de los elementos de izquierda a derecha va haciendo que esa estructura ortográfica quede bien grabada, quede bien consolidada en mi memoria y de la misma manera ejercicios de dictado o ejercicios de copia permiten hacer este esfuerzo, esta focalización de la atención, este esfuerzo cognitivo. Entonces, hacer este ejercicio es lo que le va haciendo a mi mente grabar cada una de las letras en su posición adecuada dentro de la cadena. Entonces, poner nuevas palabras en textos conocidos puede ser una buena estrategia para aprender o para que se queden instauradas estas representaciones. Y por otra parte, lo que se ha observado es que una vez ya se ha quedado instaurada esa etiqueta y somos capaces de leer rápido una palabra, no es solo la frecuencia lo que explica que la reconozcamos rápido y bien, sino también la diversidad de contextos en que la encontramos. Es decir, cuando después utilizamos esta palabra en otros cuentos, en otros textos diferentes, es decir, la sacamos de un contexto, la descontextualizamos y la ponemos en otros contextos diferentes, esto facilita todavía mucho más la instauración de estas etiquetas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que leer mucho y que la lectura tiene que ser variada. Cuanta más veces encontremos una palabra en contextos diferentes, pues mucho mejor, porque después ese contexto va a activar ya las posibles palabras, el posible léxico que nos vamos a encontrar en ese texto. Ya están activadas ciertas palabras y eso va a facilitar la lectura. Entonces, tanto la frecuencia como la diversidad contextual se ha observado que es importante en la instalación de estas etiquetas léxicas. Así que de nuevo vemos en esta fase que puede ser entre los seis y los ocho años de adquisición del conocimiento ortográfico, la ortografía y el lenguaje vuelven a interactuar, solo que a otro nivel. La ortografía a nivel del léxico ortográfico, de estructuras ortográficas más complejas y elaboradas y el lenguaje a nivel de semántica y a nivel del léxico fonológico, es decir, asocio una estructura global con una palabra entera, con una palabra global y su significado me va a ayudar a instaurar mejor esa palabra, ese léxico. O sea, que ya estamos hablando de un conocimiento arriba-abajo, de un procesamiento arriba-abajo. Ya estamos utilizando el conocimiento existente sobre las etiquetas, sobre las palabras y su significado para ir haciendo inferencias sobre qué puede ser esta nueva palabra que yo me encuentro aquí. ¿Implicaciones educativas de esto? Pues que efectivamente utilizar el léxico visual o la lectura visual en esta fase ya sí puede ser efectivo, pero es efectivo y es lo que han demostrado algunos estudios recientes que es efectivo sólo si se ejercita la generalización, es decir, las estructuras que ya están consolidadas tienen que utilizarse en nuevas palabras para que estos niños hagan el ejercicio de transferencia y generalización a palabras nuevas. No es una lectura visual aleatoria, la ponemos palabras y ya está, sino, bueno, si sabemos que conocimos ciertas estructuras, ciertas sílabas con las que estamos trabajando, morfemas, palabras compuestas, pues vamos a utilizar estructuras similares en palabras diferentes para favorecer este proceso de generalización y de transferencia de lo que sé a lo nuevo que tengo que aprender. Porque eso va a ser punto de anclaje. Lo que sé siempre es el punto de anclaje que me permite a mí liberar carga cognitiva para fijarme en lo que no sé. También se ha visto que es importante trabajar en esta franja de edad los morfemas y la composición. Cómo se componen las palabras, para qué sirven los morfemas, cómo alteran el significado, qué función tienen, semántica, y qué tipos de morfemas hay y qué tipos de palabras llevan esos morfemas y, sobre todo, reforzar el lexico oral porque hemos dicho que la semántica es importante, es un elemento de andamiaje. Si yo más o menos puedo intuir qué palabra es pero conozco el significado de esa palabra por el contexto, eso me va a ayudar a extraer esa información ortográfica. Entonces, hay que reforzar también el conocimiento semántico. Y como hemos dicho que la diversidad contextual es tan importante, pues evidentemente construir experiencia con lectura variada es muy importante. Los niños en este periodo necesitan construir su propia experiencia lectora a través de lectura individual más allá de los ejercicios que puedan hacer en clase. Necesitamos potenciar la motivación hacia la lectura y esto se puede conseguir pues ampliando, porque no todos los niños, evidentemente, si hay una buena decodificación la motivación va a ser mayor porque nos vemos capaces, autoeficaces en la lectura. Si la decodificación no es buena pues hay que fomentar eso intentando buscar textos que sean atractivos, temáticas que resulten atractivas y agradables para el alumno, buscar los momentos más oportunos para la lectura, pero lo que sí se ha visto es que, y esto es importante, reforzar por leer no tiene ningún impacto en la cantidad de horas que un niño o niña lee ni en la motivación hacia la lectura. La motivación tiene que partir del propio ejercicio de la lectura, de la belleza de un texto, del mensaje de un texto, de la propia experiencia de aprendizaje a través de la lectura de un texto, eso tiene que ser reforzador, no tiene que haber un reforzador externo por leer, el reforzador tiene que ser el propio ejercicio de la lectura y hay que conseguir eso. Y en este momento evolutivo esto es importantísimo porque aquellos niños que tienen una buena decodificación son aquellos que van a estar más motivados y que van a buscar más libros y van a tener una experiencia lectora más variada. Por eso es tan importante la fase anterior porque la decodificación es lo que asegura un progreso adecuado en esta fase y asegurar esa decodificación adecuada va a impedir la existencia del efecto Matthew aplicada a la lectura es decir que el rico como tiene recursos es cada vez más rico y el pobre pues se queda como está y las diferencias son cada vez mayores y en lectura eso se observa claramente evolutivamente aquel que consigue una buena decodificación lee más tiene más estrategias analíticas para ir interiorizando más regularidades aprende más palabras en definitiva tiene un léxico más rico se van ampliando las diferencias evolutivamente y con ocho años ya esas diferencias son impresionantes y tres última fase comprender el texto lo que se ha observado es que esta automatización de la lectura tampoco garantiza que seamos capaces de comprender bien un texto que seamos lectores eficaces implica no sólo que leamos rápido y que leamos bien sino que seamos capaces de comprender e integrar lo que leemos con otro conocimiento que seamos capaces de asociar lo que se ha observado es que en un modelo simple de lectura como este hay dos factores que explican la varianza en las diferencias de lectura de comprensión lectora es decir las diferencias individuales a nivel de comprensión se basan básicamente en estos dos factores en que los niños y niñas sean capaces de reconocer rápido las palabras y que los niños tengan un buen nivel de comprensión del lenguaje y eso es lo que explica más o menos todas las diferencias individuales que observamos que hay un buen reconocimiento de palabras y un buen nivel lingüístico pues la lectura será exitosa y comprensiva que hay un reconocimiento de palabras adecuado pero baja comprensión del lenguaje pues entonces habrá baja comprensión porque me sé la mecánica pero no comprendo nada de lo que leo que hay un bajo reconocimiento de palabras no controlo la mecánica pero el nivel del lenguaje es bueno pues ese es el típico patrón de la niña o niño disléxico tienen un buen nivel de lenguaje pero no son capaces de adquirir la mecánica y aquellos que ni reconocen bien las palabras porque no han llegado a decodificar y además tienen un nivel lingüístico pobre pues serían aquellos que muestran una lectura pobre mala decodificación se traban tienen que volver atrás no comprenden lo que leen no saben el significado de las palabras bueno entonces este modelo nos permite entender un poco cuáles son las razones de la variabilidad pero no explican cómo o qué características tienen los niños y niñas que son capaces de comprender bien los textos que leen y en este sentido los estudios lo que han mostrado es que aquellos niños y niñas que son capaces de comprender bien los textos es decir hacer inferencias generar ideas nuevas a partir de un texto o relacionarlo con nuevas cosas es decir comprender bien tienen unas características estos estudios lo que hacen es comparar lecturas de textos en las que se preguntan preguntas en las que preguntas que aparecen explícitamente en el texto o preguntas de inferencia es decir comparar la ejecución de niños en función de si son capaces de entender respondiendo a preguntas que están en el texto con lo cual solo tenemos que encontrar o preguntas que no están en el texto en las que tenemos que inferir a partir de lo que hemos entendido que conclusiones sacarías con que lo relacionas y se ha observado que los niños las diferencias que existen entre los niños que comprenden bien el texto son aquellos que son capaces de realizar estas inferencias porque generan o son capaces de hacer un modelo mental de la situación mientras leen es decir mientras leen van extrayendo información de lo que les dice la frase y además lo van asociando a su propia experiencia propia a lo que saben ya sobre ese tema y se van construyendo un modelo durante la lectura mientras leen o sea eso ya es un ejercicio cognitivo bastante serio bastante bastante potente ¿qué características tienen estos niños? pues que conocen mucho más el significado de las palabras que leen o sea un buen nivel de lenguaje a nivel de semántica de vocabulario conocen mejor la gramática los roles sintácticos que es el complemento directo el indirecto el adverbio tienen un conocimiento base sobre el tema y son capaces de activarlo han tenido más experiencias o han leído más y saben más sobre ese tema con lo cual se valen de ese conocimiento para ir relacionando eso que leen con el conocimiento que ya poseen y luego tienen capacidad para integrar toda esa información durante la lectura del texto que no es cosa fácil por tanto el nivel de lenguaje el nivel de conocimiento previo de un tema y ciertos procesos cognitivos que han salido antes a colación en otra charla van a facilitar que los niños sean capaces o sea tengan la arquitectura cognitiva suficiente como para hacer este ejercicio de comprensión y de integración durante la lectura no después durante la lectura o sea que estos tres elementos son el soporte de la comprensión lectora en el conocimiento previo no nos podemos meter no podemos entrar pero si podemos trabajar el lenguaje y los procesos cognitivos respecto al lenguaje lo que se ha observado es que estos niños que tienen una buena comprensión tienen mejores puntuaciones en pruebas de narrativa de narrativa oral descríbeme un texto descríbeme un dibujo hacen palabras o sea hacen frases construyen frases más complejas más largas la longitud media del enunciado que se le llama es más larga utilizan coordinadas subordinadas dan explicaciones es un lenguaje más rico y más complejo además tienen más conocimiento de las estructuras morfológicas en su lengua son capaces de articular palabras o componer palabras con más complejidad con más riqueza semántica controlan el uso de anáforas que para muchos resolver las anáforas lo dijo lo quien y tengo que volver atrás a pensar quien dijo esto y donde estaba esa persona que dijo esto o ella fue ella quien ya se me ha olvidado quien era ella y tengo que volver atrás y los conectivos sin embargo porque al mismo tiempo y ya tenemos que manejar dos estructuras de conocimiento mentalmente a la vez eso es complejo y son niños que trabajan además la lectura diaria que leen diariamente respecto a los procesos cognitivos estos son niños que se ha observado que tienen unas funciones ejecutivas elevadas es decir concretamente un componente de este constructo que se llama funciones ejecutivas una de esas funciones que ha mencionado mi compañera antes la memoria de trabajo la capacidad para operar con diferentes elementos a la vez operar mentalmente con diferentes elementos de información en este caso lingüística me permite esa capacidad de tener mucha información mentalmente al mismo tiempo y manejarla mentalmente hacer asociaciones mientras estoy leyendo tengo una idea pero mientras leo esta puedo activar otra idea y están las dos ideas ahí y luego ya las integro cuando acabo la frase o cuando acabo la frase puedo suprimir información irrelevante inhibo información que no es pertinente y me voy quedando con las ideas principales de ese texto monitorizo y reparo si algo no he entendido bien tengo la capacidad de volver atrás e integrar rápidamente esto que no he entendido y hacer inferencias es decir ir más allá pensar en aquello que no está presente en el texto que es un ejercicio cognitivo bastante complejo y que se puede entrenar además eso se ha observado sobre todo con experimentos de movimientos oculares se monitorizan las visualizaciones que hacen los niños en el texto mientras leen y lo que se ha observado es que niños de 9 a 10 años porque ya estamos hablando de esa edad es la tercera fase evolutiva el tercer hito de la lectura niveles niños con niveles altos de lenguaje semántico y sintáctico lo que hacen es resolver mejor situaciones en las que por ejemplo una palabra no encaja bien en la frase lo que se ha observado es que cuando se generan situaciones artificiales en las que algunas palabras semánticamente no encajan en la frase por ejemplo no comas el pan pues ya está seguimos y esto no nos genera ninguna incongruencia mientras leemos pero si colocamos una palabra rara semánticamente incompatible con ese contexto los niños que tienen un alto nivel de lenguaje se quedan en esa palabra y siguen adelante porque son capaces de monitorizar toda la información y al final ir resolviendo el asunto mientras que aquellos que tienen un nivel bajo de lenguaje se quedan anclados en esa palabra porque no son capaces de resolver en ese momento ni de manejar tanta información y si no resuelven online ya después no van a ser capaces de resolverlo conocen sus propias limitaciones entonces por una parte se ha observado que ese nivel de lenguaje lo que favorece es la integración semántica mientras vamos leyendo el texto y otro elemento importante es como hemos dicho la memoria de trabajo se ha observado que sistemáticamente estos niños que comprenden bien los textos y hacen inferencias son niños que tienen una alta memoria de trabajo que son capaces de manipular mucha información mentalmente a la vez o estar haciendo ejecutando bien una tarea mientras hay distractores es decir son capaces de manejar esa información e inhibir información que sea irrelevante esta memoria de trabajo ayudaría a la manipulación mental de esos elementos informativos que estamos manejando en el texto y que nos permiten construir ese modelo de situación a partir de lo que estamos leyendo y tener toda esa información mentalmente activa todo el rato ya son procesos cognitivos más complejos que como hemos visto aparecen en edades tempranas y se pueden fomentar y promover desde edades tempranas las funciones ejecutivas y la atención como catalizadores del conocimiento son claves desde edades muy tempranas aunque aquí en el caso de la lectura pues a lo mejor se manifiestan de forma más tardía lo que vemos es que de nuevo hay una interacción entre lenguaje y ortografía lenguaje a un nivel pues de gramática de semántica conocimiento de elementos dentro de ya es la hora hoy y lexico ortográfico con un conocimiento previo del tema y unos mecanismos cognitivos que efectivamente hacen que ese procesamiento sea totalmente arriba abajo voy de lo que sé extrayendo información a partir de lo que no sé las implicaciones educativas trabajar las inferencias trabajar comprensión de textos con preguntas que no sean explícitas enseñar estrategias como retener subrayar resumir reforzar el lenguaje oral sobre todo a nivel semántico y a nivel sintáctico y en nuestro caso en la euskera a nivel de morfología y composición porque es un lenguaje morfológicamente y a nivel de composición muy rico y eso puede ayudar a construir la semántica jugar con sinónimos acabar estructuras sintácticas específicas te doy la mitad de la frase y tú acabas eso ayuda a construir ideas mentales y lo que se ha observado es que el aprendizaje recíproco en clase entre niños que leen mejor con niños que leen peor puede favorecer tanto como la instrucción con la maestra o el maestro es decir que el niño que mejor lee clarifique las ideas al otro o le ayude a clarificar ideas a subrayar que entre los dos hagan un esquema que entre los dos hagan un resumen y se ha observado que eso favorece mucho la comprensión ¿qué conclusiones se extraen de esto? pues por una parte el primer mensaje sería que existe evidencia suficiente que nos indica cuáles son las fases del desarrollo lector en los diferentes periodos evolutivos y hay evidencia acerca de las intervenciones más efectivas para cada uno de esos periodos luego la segunda conclusión sería que está justificada una agenda educativa que se base en este conocimiento para implicar a los agentes educativos y promover una actuación preventiva o un protocolo de actuación en todas las escuelas que sea similar al estilo por ejemplo el que hemos visto de Australia o Reino Unido implantar un protocolo de actuación que sea que implique que forme parte de la agenda educativa y que sea similar en todos los centros educativos para que todos los niños tengan las mismas oportunidades y luego por último que este conocimiento debería ser el principio de actuación de los agentes educativos debería ser el principio esencial de la agenda educativa el conocimiento y eso no es incompatible a mi parecer con otros principios más generales otros valores otros principios filosóficos en los que se basa la educación estos principios filosóficos no implican o no imposibilitan la articulación de prácticas concretas que van destinadas a acciones y a beneficios muy concretos en este caso hablo de la lectura pero podemos generalizarlo a otros aspectos ¿no? ¿cómo articular estos principios concretos en principios más globales como la inugación la globalización la igualdad y la equidad esto es lo que es el gran reto de la educación pero esto no implica que este conocimiento concreto pues no tenga que ser la base de la agenda educativa básicamente bueno se me ha pasado el tiempo ya no me puedo extender más muchas gracias aplausos 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 Gracias.